En agosto de 2007, cuando aparecieron los primeros síntomas de una crisis financiera, que luego en 2008 se agudiza y expande como un virus letal, era difícil imaginar que su dimensión sería tan profunda y dilatada como que, para casi nueve años después, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, haya constatado que Europa no acaba de salir de la crisis. En Desarrollando Ideas de Llorente y Cuenca, nuestro centro de liderazgo a través del conocimiento, hemos querido reflexionar junto al profesor López Garrido, autor del libro La edad de hielo, sobre las consecuencias de esta crisis o la forma de enfocarla, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Unión Europea. Les recomiendo que lean este artículo de Desarrollando Ideas, así como el libro del profesor López Garrido. El libro The Ice Age, Building Out the World Trade, que voy a presentar en el Reino Unido de forma inminente, trata de explicar la crisis económica más brutal que hemos sufrido desde la Segunda Guerra Mundial. Comparando lo que ha sucedido en Estados Unidos o en Europa, cómo han reaccionado los dos, qué políticas han llevado los dos y qué consecuencias tiene esto en este momento, podemos decir que desde el año 2008 hasta hoy, estamos en el 2016, todavía no hemos salido de esa crisis. Tenemos todavía por delante una crisis que se ha cronificado, un crecimiento anémico en el mundo occidental, una desigualdad profunda que se ha profundizado en las sociedades occidentales y tenemos también una situación que se ha agravado por la posición en estos mismos días o semanas de China, la crisis de los países emergentes, es decir, es una especie de edad de hielo, como yo le llamo metafóricamente en el libro, la que estamos viviendo. Yo creo que las causas fundamentales no se han atacado, las cosas fundamentales que están en la forma en la que los mercados financieros han actuado sin ningún tipo de regla y sin ningún tipo, por cierto, de impuesto a la colectividad. Precisamente una de las claves de todo esto que ha sucedido ha sido cómo el mundo occidental prefirió endeudarse eternamente y sin embargo no pagar impuestos, sobre todo los impuestos progresivos y sobre todo las grandes corporaciones, las multinacionales, que se han especializado muchas de ellas en evadir impuestos o en eludir impuestos. Estamos recientemente viendo cómo Bélgica, Dinamarca, países centroeuropeos, están profundamente luchando contra ello e incluso ha llegado a Estados Unidos esta pretensión que va a estar centrada en las próximas elecciones presidenciales de que para poder tomar la medida básica y fundamental para salir de la crisis, que es la inversión, la inversión productiva, no una economía basada en la deuda sino basada en la inversión, es fundamental el que por fin las grandes corporaciones multinacionales paguen impuestos, que la evasión y la ilusión fiscal se convierten en un tema absolutamente clave para poder salir de la crisis. Estos son algunos de los elementos de este libro que pretende rescatar de nuevo la joya de la corona del mundo occidental, de nuestra civilización democrática, como es el estado de bienestar.